La tranquilidad del centro de Valledupar fue interrumpida por un ataque sicarial que dejó como saldo un hombre herido de gravedad. El hecho violento se produjo a la tarde de este jueves en su lugar de residencial, Achivera Cabima, ubicada en la carrera 6A con calle 20F del barrio San Jorge de Valledupar. Según se conoció, al sitio ingresó un sujeto caminando y disparó contra José Ramón Mendoza, de 76 años, herido a la altura de la cabeza. El agresor fue recogido por una persona en una motocicleta boxer color negro de placas DKA 97D modelo 2020 y a los pocos minutos las autoridades capturaron a uno de los sospechosos de este caso. Se trata de Darío Marbello Viloria, de 25 años, quien quedará a disposición de la Fiscalía General de la Nación y quien será judicializado en las próximas horas. La víctima fue conducida a la Clínica Santa Isabel, donde permanece bajo pronóstico reservado. Las autoridades policiales avanzan en las pesquisas para dar con los móviles del hecho. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.